Mencionábamos hace algunos momentos una persona fallecida en zona 24, canalitos. Tenemos aquí las imágenes, imágenes crudas. Advertimos completamente que son imágenes fuertes, por favor, le rogamos discusión. Son imágenes bastante fuertes que llegan a nuestra sala de redacción. Se trata de un estudiante que es asesinado. Agradecemos a Cadena Informativa que nos brinda estas imágenes. Mire usted, el momento justo que es asesinado este estudiante. Las personas van pasando, transitando como si nada. Y mire, sale el estudiante del colegio. Sin ahí, es asesinado hace algunos minutos. El video muestra el ataque directo. Sale corriendo, le dispara y se va. Imágenes impresionantes que se están revelando en estos momentos. Como usted puede observar, mire, primero vienen allí caminando y esta persona viene atrás. De repente, pues, le dispara. Y luego dispara, compañero, entonces sale corriendo. Estas son imágenes que en estos momentos se están generando. Vea usted, la gente está caminando sin nada. Hay una señora de suéter que viene adelante, un señor de rojo. Y luego, este, dispara directamente al estudiante. Así, a plena luz del día. Luego hace otro disparo hacia arriba. Y se va corriendo. Y se va corriendo este, este, este hombre, esta persona. Observamos una vez más estas imágenes que están llegando en estos momentos a la sala de redacción. Mire, disparo directo en la cabeza cada uno. A la jovencita, a la jovencita, miren ustedes. Luego sigue disparando. Y vea usted la gente que está a los alrededores. La pobre señora se esconde, ya no haya ni qué hacer. Se intenta esconder, este, da el primer disparo. Y luego el segundo disparo. Y la otra persona, pues, sale corriendo. Todos los que están en los alrededores salen corriendo. Y él se va. Son imágenes fuertes que en estos momentos se están generando. Nosotros les mencionábamos a ustedes de una persona fallecida en zona 24. Ya llegaron a la sala de redacción. Gracias a cadena informativa. Estas imágenes inéditas y exclusivas brindadas a este medio de comunicación donde se aprecia el asesinato. Se puede ver el asesinato a sangre fría del estudiante del colegio Sinaí, ubicado en Cantón Central, Canalito, zona 24. Registrado hace algunos momentos, hace breves momentos, se registró este, estas imágenes. Este, ya tenemos, por supuesto, las mismas que llegan a nuestra sala de redacción. Mire, usted le dispara porque salen como de ese callejón, como de ese portoncito. Y él luego va y le dispara. Salen corriendo para allá. Ahí, mire. Huye, huye del otro. La otra persona huye. Y luego sale corriendo para este. Mire, todavía se detiene. Y se va. No sé si podemos fijar por ahí la, la, para verle, o intentar verle el rostro al asesino. Asesino. Mire, es impresionante porque plena luz del día. Lleva una gorra, un sudadero negro, unos jeans flojos y ropa floja. Y mire, ahí le dispara tenis blancos. Luego, retomamos otra vez la imagen. Mire usted, vienen caminando ellos. Van a, se dirigen hacia la escuela, hacia, hacia el colegio. Son estudiantes del colegio Sinaí cuando le dispara en la cabeza directo. Primero, y luego el siguiente disparo. Mire, luego este otro sale huyendo, sale huyendo y le dispara a la jovencita que le da, le impacta. Luego este otro estudiante sale corriendo y se mete a este callejón o a ese, a ese portoncito que podemos observar. Y luego le dispara y se va. Estas son las imágenes. El que está viendo es el asesino, el asesino. Se ve también por la complexión del cuerpo y todo, que es una persona joven. Se puede observar que es una persona joven. Este estudiante del colegio Sinaí es asesinado hace algunos minutos. Estas son las imágenes inéditas y exclusivas brindadas. Y agradecemos a Cadena Informativa, a este medio de comunicación que nos la proporciona. Es el asesinato a sangre fría del estudiante del colegio Sinaí, ubicado en Cantón Central de Canalitos, zona 24. Este hecho sucedió hace algunos minutos y ya llegan a nuestra sala de redacción las imágenes. Es impresionante lo que estamos viviendo en Guatemala. Lo que me llama la atención es la hora, porque era hora de ir a estudiar, hora de la escuela. Muy temprano, plena luz del día. Una calle normal como cualquier otra, donde salen las personas a hacer sus compras, a traer el pan, a hacer los mandados. Como podemos observar, mira, la familia guatemalteca, normal, cuando de repente... Mire usted, vamos a centrarnos ahora la atención a la señorita, de suéter blanco, con tenis blancos, que va saliendo del mismo cañón donde se va a meter el que huye. Y mire, se va a esconder. Empieza a escuchar los balazos. Se esconden detrás del carro y la persona de suéter, la otra persona de suéter blanco, la señora que podemos observar, se nota que es una persona ya grande, preocupada, asustada, va por su vida. Hay otra persona de suéter rojo, una mujer también de suéter rojo, que podemos observar. Tratan de huir, de escapar, de ver qué se hacen. No le importa que estén pasando vehículos, no le importa nada. Así, a sangre fría, saca la pistola y les dispara. Es allí donde podríamos observar que la estudiante cae al suelo. El disparo es directo a la cabeza. Pero al primero que le dispara, por alguna razón, o no le da, o el impacto de bala no fue tan fuerte. Porque si usted se da cuenta, sale huyendo y se mete a este cajoncito que está saliendo la persona de blanco, de suéter blanco, pero mire usted a la mujer, a la estudiante, que le dispara, se ve en un momento justo cuando le impacta y cae, cae la estudiante. El otro huye por su vida. Y son las imágenes inéditas, imágenes que en estos momentos llegan a nuestra sala de redacción. Esto es lo que se vive en Guatemala. Esto es nuestro diario vivir. La calle, nos dan a conocer que la calle ya fue cerrada, ya está llegando el Ministerio Público. Las autoridades han llegado al punto, al lugar. Una persona fallecida, una persona fallecida. Ahí tenemos más imágenes. Estudiantes del Colegio Sinaí, ya tenemos más imágenes que están llegando en estos momentos a la sala de redacción de TN Todo Noticias. Dos personas heridas, dos personas heridas. Asumimos que uno de los heridos era el acompañante de esta jovencita, de esta estudiante, el que se metió en el cajón. No sabemos quién será la otra persona herida, porque como usted podía observar, una bala perdida, no se sabe qué pasó. Nosotros podíamos observar las imágenes, la señora que venía de suéter blanco, la otra señora que iba de suéter rojo, y también la otra mujer que venía de suéter blanco, eran las tres que estaban allí, en los alrededores de la escena. No sabemos si una bala perdida, pues, pudo impactarle a alguna de ellas. Ya se reporta que en estos momentos hay presencia policial. La gente está consternada completamente. Los vecinos están consternados. Los bomberos están ahí. Esto es lo que está sucediendo, señores. Asesinan, así, a sangre fría, a una estudiante del colegio Sinaí, zona 24, y también le disparan directo al otro estudiante que iba con ella. Él logra huir. Se mete en un callejón. Las personas a los alrededores, las personas haciendo los mandados respectivos, los carros pasando, pasando motocicletas. Un día normal, en una calle normal, siete y media, ocho de la mañana. Esto sucedió plena luz del día, sin ningún tipo de mortificación. Se para, le dispara, lo busca en el cajón, luego sale corriendo. Así está Guatemala.